El chulado de todo, mira nomás, más de 800 kilos de peso de esta niña, se llama Colosa. Los amigos de Francha y Palomo, ahí están los amigos venaderos, amigos jardineros. ¿Cómo pagaba? ¿Y no se te pagaba? ¡Ya! ¿Y ya lo montaron, el colorado? ¡Ya! ¡Ya lo vándonos a salir! ¡Ay, Dios, el patata! ¡Ay, Dios, el patata!